Antes de convertirse en bicampeona de goleo con las Chivas en la Liga MX Femenil, Alicia Cervantes tuvo que sufrir en los inicios de la Liga Rosa. La actual goleadora del Guadalajara y de la selección mexicana femenil dio a conocer su historia de su debut con las rojinegras del Atlas, un relato lleno de sacrificios y sufrimiento para poder llegar al equipo de sus sueños, Las Chivas, Cervantes confesó que ganaba 1500 pesos como jugadora del Atlas y después de muchas peticiones y varias buenas actuaciones llegó el aumento pero más que beneficio pareció un insulto de Rafael Márquez quien fungía como director de los zorros. Lo que me habló era en el tiempo que estaba Rafa Márquez ahí en Atlas y pues Rafa Márquez estaba bien parado. Entonces Rafa Márquez me marca y me dice mira Alicia que queremos que vuelvas, te vamos a aumentar a 3000 pesos y yo le dije ah no dije pues dije que bueno dije ¿tú crees que me estás aumentando 1500 pesos? Dije o sea le dije no son 3000 pesos le dije yo no te estoy pidiendo, dije mucho le dije pero le dije o sea yo quiero el aumento dije no nomás para mí, dije para todas, dije pero no de 1500, dije imagínate que vamos a hacer con 3000 pesos al mes, dije no nos va a completar para nada. Sí pues le perdía que les alcanzaran para lo de... Sí o sea de menos para comer que tú dijeras bueno pues estamos bien en las comidas físicamente y cosas así. Entonces pues o sea Rafa me dice no es que no, no te podemos subir a más, dije no pues muchas gracias. El histórico exfutbolista insistió en retener a Licha pero la atacante se negó y optó por irse. Le dije no, no voy a regresar y dice ni porque yo te estoy hablando mira que en seis meses yo te arreglo tu contrato, le dije no, dije muchísimas gracias y me dice dice juegas por dinero, le dije no, le dije pero tú juegas por dinero y ella dice no pues dice es que yo tengo una familia, le dije yo también tengo una familia, pero o sea Rafa la verdad mi respeto es para él porque o sea él trató de arreglar las cosas porque la directiva no. Fue el único que te habló para tratar de arreglarlo. Sí pero porque pues a él o sea él era o sea estaban en una asociación del fútbol no sé cómo se llama la asociación y pues obviamente él lo que no quería es que yo manchara hasta cierto punto al club. Alicia Cervantes despreció a la América y a los Pumas, la actual jugadora de la Chivas femenil antes de su arribo con el rebaño pasó por las filas de las rayadas donde encontró mayor estabilidad económica pero seguía sin jugar. Alicia Cervantes pidió su salida y solo tenía dos opciones quedarse con el cuadro de Monterrey o irse a la América o a los Pumas, la goleadora no aceptó a ninguno de los dos conjuntos. En Monterrey me dijeron que el único equipo al que no podía ir era la Chivas, me querían mandar a la América en un intercambio de jugadoras o a Pumas, les dije que no y después estuve a punto de irme con Pumas y una semana antes me habla Nelly Simón, me dice que hay posibilidad de llegar a Chivas, concluyó la Rojiblanca en entrevista para el podcast. De Jesús Angulo